Me llamo Danay Taliega de Castillo y soy campeona provincial de La Habana en Taekwondo y subcampeona provincial de judo en 47 kilogramos. Empecé a practicar deporte primeramente el judo desde los 5 años empezando por la cinta blanca, amarilla y verde. Posteriormente fui tratada en el aire que es una escuela de deporte practicando un nuevo deporte de combate para mí que es el taekwondo. ¿Sabes por qué me gusta el taekwondo? Porque puedo emplear mis piernas, mis brazos y mis puños y aprender técnicas nuevas de combate y perfeccionarlas. Esa pregunta se me la hace. Primeramente empiezas por la blanca, pasas para la amarilla, después de la amarilla pasas para la verde, de la verde pasas para el azul, de la azul pasas para la roja, de la roja pasas para la negra y desde la negra empiezas de primer down, segundo down hasta el décimo down. ¡Suscríbete al canal! A nosotros los escolares, el equipo nacional de taekwondo nos invitó un tope. Fue la primera vez que competí en taekwondo, que competí con una mexicana y perdí. El momento más fuerte de mi vida fue cuando me hice campeona provincial este año 2019. que alcance mi medalla de oro y los 47 kilogramos en el deporte de guía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte del taekwondo y el judo, que son deportes de combate, me gustaría entrenar la gimnástica rítmica, ya que me gusta por sus clavas, su aro, su pelota y sus cintas. ¡Suscríbete al canal! Mira, hay dos deportistas que me motivan para ser mejor atleta. La primera es Hidali Horty. Y Nidia, que es mi profesora, aparte de ser una gloria deportiva, es campeona paraamericana y centroamericana de Taiwondo. Ampla 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 Gracias por ver el video. 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 En el futuro me gustaría ser lo primero, campeona mundial de taekwondo, y lo segundo, estudiar medicina deportiva. Ahora, como atleta cubana escolar, quiero mandarles saludos a los profesores que gracias a ellos me dieron a ser una campeona más de taekwondo. Gracias por ver el video. A nosotros los escolares, el equipo nacional, invitó... ¿Y nos? ¿Y el bebo se quedó? ¿Y nos? A nosotros los escolares... A nosotros los escolares... A nosotros los escolares... A nosotros... A nosotros los... Caberos, ¿eh? ¿Sabes? Cuenta. Cuenta.